Música Ya, Ricardo, gusto tenerte acá conmigo por primera vez Es un honor para mí que tú estés conversando conmigo Y espero que a las personas que vean este video también les sea igual de agradable Nos gustaría conocer, darte las gracias y conocer a Ricardo González para aquellos que no lo conocen De dónde viene, cuál es su historia y cómo llegó hasta acá en el mundo de los ovnis Hola Pablo, alegría No se escucha Ricardo Entonces en Chile, también aquí en Argentina Y como sabes mi trabajo lleva muchos años Exactamente 30 años de contacto e investigación Una historia realmente increíble, maravillosa Que empezó en mi país de origen, en el Perú Lo he contado muchas veces, he sido testigo de avistamientos De objetos que no podía comprender inicialmente Ya que los presencié cuando era un niño En las sierras de Chosica A las afueras de la ciudad de Lima, en la capital Donde acudía para pasar pues momentos de fines de semana con mis padres Y era muy chico, entre 5 o 7 años de edad Si mi memoria no me traiciona A fines de los años 70 Veía unas luces caminantes Sobre los cerros que circundaban este club campestre Pero no sabía qué cosa era Es curioso, sabes que en estos últimos años Se han realizado investigaciones en esta zona Que se llama El Bosque, en Chosica Y se han encontrado unos geoglifos Ancestrales Que recuerdan en cierta medida Los signos de Nazca Y es justamente la zona donde yo había experimentado Los avistamientos cuando era chico Y vengo hablando de esto hace muchos años Bueno, y este hallazgo y estas informaciones Son muy posteriores Pero el avistamiento que lo cambió todo fue Más tarde, en 1988 Era un muchacho de 13 para cumplir 14 años de edad Ya en abril de ese año 88 Pero el avistamiento fue en pleno verano Y un objeto muy brillante Que se movía en silencio al océano Pero lo interesante de este episodio Que siempre he comentado A lo menos de comunicación Como el primer gran avistamiento Es que no solo fue la gran luz Que observé en plena ciudad de Lima Etcétera Sino la repercusión Porque los medios Los periodistas Los diarios Etcétera Se hicieron eco del avistamiento Mucha gente lo vio Mucha gente vio diferentes objetos A lo largo de ese año 88 Y se habló de una oleada de observaciones De ovnis en Perú Esa palabra para mí era nueva No la había registrado antes ¿Qué significa ovni? Sonaba como raro, sobrenatural Y descubrí que no era un término fantasioso Ni esotérico siquiera Sino militar Como bien sabes Creado por la Fuerza Aérea Norteamericana Objeto volador no identificado Así empezó mi búsqueda Empezó mi primer paso en el mundo de la investigación Aunque en realidad Lo único que hacía era Acumular recortes de diarios Sobre noticias de no identificado De avistamientos De anomalías Pero seguí mi vida como todo adolescente Terminé el colegio Empecé a estudiar la carrera de mercadotecnia Y fue en ese momento Ya entre 18 y 19 años En 1993 Y estoy haciendo una síntesis Muy breve de mi historia En donde ya no solo fueron avistamientos Sino un mensaje Aunque esto suene a una esquizofrenia Que creí recibir Cuando estaba estudiando en mi habitación Tenía que rendir unos parciales Estadística, contabilidad Hice un break Y escucho una voz en mi cabeza En mi idioma, en castellano Con un acento neutro Y un tinte como metálico Que me decía No dejes de seguir buscando Somos seres extraterrestres Que estamos entrando en contacto contigo Imagínate, una locura Vivirás un adiestramiento Una preparación Nos conocerás Bueno, yo dudé La voz me alienta A subir a lo alto de la casa A la terraza Ocurro un avistamiento De un objeto Que metí una radiación rojiza Estacionado sobre la vivienda Sube mi familia Todos lo vemos Bueno, y de ese momento ¿No? Una locura Del año 93 Hasta ahora 2023 Han pasado 30 años Ininterrumpidos De contacto De investigación De viajes De difusión De libros De muchas investigaciones Muchas experiencias Ha sido realmente Una verdadera película Lo que ha ocurrido Con mi vida Como la de tantos otros ¿No? Y aquí seguimos Difundiendo todo esto No para que la gente Crea en lo que me pasó Sino para que piense al respecto Que no estamos solos Yo he escuchado previamente Esta historia Muchas veces, Ricardo Cuando hemos conversado La gente sepa Nosotros tenemos Una buena amistad Cuando nos juntamos Conversamos No solamente de hombres Sino que de todos Y esta historia Me parece fascinante Básicamente porque Creo que tenías Un testigo al lado tuyo Si no me equivoco Era tu hermano Y bueno Eso corrobora Que el avistamiento No fue un avistamiento De una sola persona Que podría haber Mal interpretado algo Mis dos hermanos Y mis padres O sea la familia En pleno Vimos el objeto Mi hermano fue el primero Que me acompañó Y vimos juntos el objeto Pero luego pues Con los gritos De lo que estábamos viendo Lo que estaba pasando Subió el resto de la familia Y lo vimos todos O sea que fue un avistamiento Visto por varios testigos Familiar Familiar Exacto Tu familia Tus otros hermanos Que estábamos conversando Y tus padres ¿Nunca tuvieron experiencias después? ¿Esto te pasó Solo a ti? ¿Ellos continuaron Con su vida? ¿Les pasó cosas? ¿Existe algo? Mis hermanos Han continuado Con su vida No los voy a mencionar Porque ambos trabajan En dos compañías Uno en Canadá Y mi hermana menor En Perú Pero tuvieron en su momento Avistamientos Experiencias Hemos ido juntos Por ejemplo A Chilca En aquellos años Que éramos jovencitos Adolescentes Qué lindo Y también Mi papá Particularmente Que como sabes Él falleció hace poco Sí, lo siento Todo bien Estamos de paso Él tenía un interés Muy profundo En la historia peruana En la arqueología En la geografía del Perú Que es tan variada Y tenía una colección De libros Realmente inmensa Pero dentro De todos ellos Tenía pocos libros Pero algunos Vinculados con Con el misterio El antiguo Egipto Libros sobre El budismo esotérico Etcétera Incluso algún libro Sobre teosofía No sé por qué Él los compró No era mucho De leerlos Pero parece De que era Una influencia Invisible De mi De mi abuelo En realidad De mi abuelo Militar Guillermo González Honderman Que al parecer Era Rosa Cruz Cosa que mi padre Me lo confiesa Meses antes De morir En Lima Y dentro De toda esa colección De libros Había un libro De Richard Greenwell Que se llama Un estudio Sobre los ovnis Que escribió Y publicó En el Perú Estamos hablando De un conocido Investigador Que es uno De los pioneros De lo que más tarde Sería la MUFO En Estados Unidos Y era el único libro De ufología Que mi padre tenía Y al que yo acudí Cuando tuve El avistamiento Del 88 Para contrastar Lo que había visto Con esas fotografías De ovnis Me acuerdo Que lo llevaba Al colegio Se lo mostraba A mis compañeros Y mi papá Durante la oleada De 1999 Que nosotros De hecho Recibimos en mensajes En comunicaciones Y compartí En la prensa Y tuve que dar Testimonio De estos contactos En los medios De comunicación Bueno Durante esa oleada Que duró Entre enero Y marzo de 1999 Mi padre fue testigo De un objeto brillante Del tamaño De un balón De fútbol Que estaba volando A la altura De las casas Por la calle Cabo Gutarra De Pueblo Libre En la ciudad de Lima Y de hecho Coincidió todo esto Con otros avistamientos Que se dieron En esa zona Curiosamente Donde En esa época Estábamos viviendo allí En la ciudad de Lima En Pueblo Libre Que es un distrito Una comuna Como dicen ustedes En Chile Y los avistamientos Estaban dando con frecuencia En ese lugar Además recuerdo Ahora mismo A un amigo investigador Que aprecio mucho Anthony Choi Y él cuando empezó A investigar La oleada Omni En Perú Vio que muchos De los avistamientos Se concentraban En unas cuadras En unos bloques En un sector Del distrito Donde curiosamente Mi familia Y yo vivíamos No estoy diciendo Con esto Que la oleada Fue por culpa mía De que la oleada Me estaba haciendo Un mimo a mí A mi familia No estoy diciendo esto Pero como lo ha dicho Públicamente En su programa de radio Anthony Choi Era curioso Que justamente Pues nosotros Vivíamos allí Y mi padre Fue testigo De lo que hoy Por hoy En ufología Se llama Una sonda O una Canepa O canepla Que es un término Que acuñó Carlos Y Sisto Passwell Del grupo Rama Para definir A estos supuestos Ojos electrónicos Como cámaras robot Que son enviadas Por la nave Estipuladas Los Foo Fighters Los Foo Fighters Exactamente Y fue Lo más extraordinario Del tema Omni Que le pasó a mi papá Recuerdo que Cuando me lo comentó Estaba muy emocionado Y me decía Hijo Pero estaba muy cerca Y estaba volando A la altura de las casas A la altura del segundo piso De las casas Y revoloteaba Como si fuese Una gigantesca luciérnaga En la ciudad de Lima El tamaño de un balón de fútbol Quedó alucinado Bueno Fíjate que Me hiciste recordar Dos cosas La primera Hay tres casos Yo siempre comento lo mismo Porque Tú sabes que mi profesión Es ser médico veterinario Trabajo en eso Pero hay tres casos Que sigo en este mundo Me preguntan a veces De distintas cosas Pero yo no las manejo bien Pero si hay tres casos Que sigo Que es el tuyo Definitivamente Por eso estamos conversando Hace mucho tiempo El caso de la famosa Isla Friends Que está muy relacionada Aquí con personas en Chile Y el caso de un buen amigo Que es Claudio Pastel Que también tuvo una experiencia De contacto En el año 97 En el Morado En el Morado Un lugar maravilloso ¿Lo conoces? ¿Ha ido Ricardo? Y Jair He estado por el Cajón del Maipo Y las montañas de Chile Pero no exactamente En ese lugar Que es un gran pendiente Ese era su momento Uh, es muy bonito Como digo yo Es una copia del Paraíso Que nos hacían dibujar Cuando éramos niños Yo estuve en un colegio católico Y te hacían dibujar El Paraíso Con río Pradera Que montaña Es tal cual Bueno Y en el caso De la Isla Friends Cuando tú entrevistas A los testigos Ellos hablan De que el interés De estos personajes Que habitarían en ese lugar Sería un interés Por algo genético Que las personas tendrían Y esto vendría Desde momentos Inmemoriales Digamos Que arrastran Una genética Que podría ser Un linaje Un linaje De origen extraterrestre Que para ellos Tendría interés No se podría estar Dando esto En tu caso Quizás en el caso familiar ¿Qué opinas tú? No lo sé Sinceramente ¿Nunca lo habías pensado O analizabas? No, sí Lo he pensado Lo he analizado Sé Hablando aquí En total confianza Que El contacto No empieza Desde que tú recuerdas El avistamiento O el suceso anómalo Que te implicó En estos contactos No en estas experiencias Sino que Tiene una raíz Mucho más profunda Que puede tocar Tus ancestros Puede tocar Tu linaje Como si fuese Una continuidad De un contacto Que también Puede ser cultural Y no necesariamente Genético Que tu abuelo Tu bisabuelo O alguien De tu tronco familiar En el pasado Tuvo estas experiencias Y van siguiendo Pues a los descendientes Y como las siguen Enfrentando Puede ser como Un proyecto Antropológico De gran escala De estos seres Si es que son extraterrestres Y cuando digo Si es que son extraterrestres No es porque tenga duda De lo que yo viví O de la naturaleza De los seres Que afirmo haber visto Pero hoy por hoy Los años pasan Uno va investigando Lo va viendo en su mente Estamos ante un fenómeno Que es muy complejo Que es bastante amplio En donde La hipótesis extraterrestre Es una de tantas Para explicar El accionar ¿No? De esta inteligencia Y la manifestación De este fenómeno Pero Hasta donde yo estoy informado Pues No es que yo tenga Una genética peculiar Tú sabes que los grupos De contacto en Perú Lo recuerdo muy bien En los años 80 Los años 90 Se pensaba que Quien tenía el factor negativo En la sangre Como también se habló mucho En los casos de abducción De raptos en Estados Unidos Era candidato A un contacto extraterrestre Porque era un factor De rastreo De una vieja hibridación Entre los seres del cielo Y Las mujeres de la tierra Así nacieron Los híbridos Los mestizos Los nefelim Como el episodio Del Monte Armón Que se escribe en el libro De los vigilantes Apócrifo de Noc Pero La evidencia empírica Dice otra cosa Hay muchos contactados Incluyendo este humilde servidor Que no tenemos El factor negativo En la sangre Y sin embargo Hemos tenido experiencias Extraordinarias Y se han hecho estudios Muy sistemáticos Sobre todo en Estados Unidos De los diferentes contactados O presuntos abducidos Que son dos cosas diferentes Como tú bien sabes Claro que sí Una cosa es el contactado De mutuo acuerdo Con este fenómeno Y otra cosa es el que Fue arrancado de un contexto Y vivió la experiencia Y no se lo esperaba Secuestro El matado El abusivo El secuestrado Pero ambos casos En este estudio sistemático Que hacía referencia En Estados Unidos Por ejemplo Free Es una de las organizaciones Que lo hizo La mayoría no tenía Factor negativo En la sangre Entonces Es muy complejo Entender Qué hace Que el fenómeno Genere una selección De determinados individuos Creo que son razones Múltiples En mi caso personal Obviamente Hay cosas que ignoro Cosas que no sé Pero hay otras cosas que sé Porque tampoco soy un títere Tampoco Soy una persona Completamente dormida A lo largo de estos años Estoy convencido Que ellos sabían Que a través de mi testimonio A través de mi investigación De mi divulgación Iba a llegar a un colectivo Mucho más amplio Y así ha sido Y cuando ellos me dijeron Que esto iba a ocurrir Pues yo era un muchacho En Perú O sea Que ni siquiera había viajado Al exterior ¿Se entiende? Que no había publicado Ni siquiera un artículo O sea Era Una locura Una verdadera locura Y pasó todo lo que dijeron Todo lo que dijeron Fíjate que hace una Una semana atrás Tú sabes Estuvimos con Paola Paola Harris Sí En Santiago Ella es una Primero es una persona maravillosa Como persona Tremenda Maravillosa Seguido de eso Es una gran investigadora Yo diría que a nivel mundial Hoy en día está Definitivamente en el número uno Por los años de experiencia Por los trabajos que ha hecho Y por algo que a mí me gusta mucho Donde tú eres protagonista Antes de hacerte esa pregunta Y a ver si nos puedes contar Un poco la experiencia Que yo se ha ocurrido en el 2014 Yo he seguido tu trabajo Y he ido a terreno muchas veces Los amigos que me conocen Siempre lo converso Y me ha tocado ver cosas Que definitivamente no puedo explicar Porque me dicen ¿Tú le crees a Ricardo? Y la verdad es que siempre digo Estas cosas no necesitan creerse o no Uno tiene que ir a verificar A ver si es verdad o no No creerlo Y yo he visto cosas Que no puedo explicar Cuando nos hemos salido He visto esferas Nos tocó en el 2015 Acá en el cajón del Maipo Pisadas Fue la más complicada Cerca del ¿Usted te recuerda? En el 2015 fue Sí, fue hermoso Impactante Yo no entendía qué pasaba Si me están escuchando Los que me conocen No sé lo que era eso Entiendo que en el contexto Que estábamos Estábamos tratando de conectar Con estos individuos Que nos acompañaban Pero definitivamente No sé lo que era Yo podría haberle lanzado Una piedra Y lo habría tocado Porque estaba a tan baja altura Como contaba la historia De tu papá Bueno, nunca lo voy a olvidar Y eso fue El 4 o 5 de abril del 2015 Y el 12 de abril ocurre Cuando tú conoces A este interlocutor Que es Ivica ¿No? Así es Y ocurre toda esa parte Del proceso Que también es impactante Seguramente va a llegar Y aquí es donde quiero Entrar con lo de Paola Un año antes O unos meses antes Que fue Montechasta Si no me equivoco Ella siempre cuenta Su historia Estuvieron frente a frente A este personaje Que sería el que está ¿Qué hace de interlocutor En este proceso? Que sería Antarell ¿No puedes comentar Un poco esa experiencia? Y para que conozcan Los muchachos Que están viendo este video De qué se trata A ver si nos pueden dar El contexto Y todo Cómo termina en Paola Y ustedes ahí Como termina Es bastante amplio Pero trataré De ir al grano Debo decir Primeramente Que Si bien es cierto El contacto Se ha mantenido A lo largo de estos años Tiene momentos En donde las experiencias Son moderadas No es que siempre Estén ellos Continuamente Manifestándose Y hay picos De manifestaciones Intensas Extraordinarias Como las oleadas También nos pasa A los testigos De contacto Puede ser que Todos los años Tengamos algún tipo De evidencia Para verificar Que esa comunicación Se mantiene Y continúa Pero de pronto Hay unos picos Tremendos Que pueden durar Dos, tres, cuatro años De mucha actividad En donde fluye Información Y luego hay como Un remanso No un total silencio Una ligera calma Para que puedas Procesar esa información La puedas integrar La puedas divulgar Y cuando la tarea Ya está encaminada Viene otro pico Y se vuelve O sea Las experiencias Están ligadas Con la entrega De cierta información Y eso fue lo que pasó En un pico enorme De tres años 2014 2015 Y 2016 En 2014 Antes de la experiencia Que fue en septiembre En Montshasta Con Paola Harris Habíamos estado Por ejemplo En una expedición En la La Siberia En Rusia Que también fueron experiencias Increíbles Extraordinarias Y fue allí Y fue allí Donde recibí la comunicación Del mencionado Antarell Un gigante De aspecto nórdico Que afirma Provenir Del sistema Estelar vecino Alfa Centauri Para que invite A Paola Harris A un contacto A un contacto programado El contacto programado Esto también lo debo aclarar Era la aparición De unos objetos En un horario particular Que lo iba a verificar Paola Con un colectivo De personas Que también estuvieron allí Eso ocurrió Los objetos aparecieron Se movían información Otros rompían la formación Unos aceleraban O sea Era una locura Decir pues Que eran satélites O sea Porque a veces Los escépticos Que no estuvieron allí Satélites Cualquier cosa ¿No? Hasta llegaron a decir De que Escucha esto Que es increíble Llegaron a decir De que yo Era un agente De la CIA Por mis constantes Viajes a Estados Unidos Y que Estábamos haciendo Un experimento sociológico Con drones Militares Que estaban Coordinados conmigo Por un Un walkie-talkie Claro Por radio Me parecía Una historia Más fascinante Que Ingeniosa O sea Una locura Pero eso ocurrió El contacto Con Antaret Estaba De alguna manera Anticipado Por diferentes Personas De nuestro grupo De contacto Nuestro grupo De trabajo En ese instante No solo Por Ricardo González Otras personas Habían tenido Sueños Sensaciones Donde habían Una luz Una luz En el bosque De Sanflat Y que Entraban unas personas Y había una figura En esa luz O sea Como que se daba Un contacto Un encuentro cercano Ahora mismo Recuerdo a Raimundo Collazo Ahora La magnitud Perdona La magnitud Del encuentro No estaba Previsto Por nadie ¿No? No, no, no O sea Sabíamos Que era un contacto Programado Que iban a aparecer Estos objetos Y que existía La promesa La posibilidad De un contacto Directo Pero no con Paola Harris Eso ocurrió Durante el encuentro O sea Cuando estábamos allí En el encuentro Y se dio el avistamiento Fue exitoso Se dieron muchas cosas Y yo veo que Uno de estos objetos Vuela abajo Y se interna En el bosque De Sanflat En el claro Y voy a investigar Con 3, 4 personas más Con las que hemos hecho Estos viajes Investigaciones Un poco para contrastar Claro ¿No? Había un médico Cardiólogo Había una Antropóloga Y psicóloga Había un ex militar O sea Se entiende Con diferentes Puntos de vista Y cuando llegamos allí Encontramos pues Como una niebla brillante Que estaba flotando Sobre el suelo No formaba un arco No formaba una puerta Un suelo Uno podría suponer En el contactismo clásico Los centros Que se hablaba mucho En su día En el ya mencionado Grupo Rama Sino que era una energía Que estaba estacionada Era como que Marcaba un perímetro Donde algo Iba a ocurrir Esa es la sensación Que teníamos Y entonces Fuera de este campo De energía Una figura sólida No traslúcida No una proyección No era holográfico No, no, no Olvídate No, no, no Yo lo recuerdo Con claridad O sea Y esto Impresionó al grupo Allí Campando a sus anchas Estaba un hombre De casi 3 metros De estatura Vestido con un traje Acustado de color azul Oscuro Yo recuerdo Que tenía Como unas botas Que le daban Casa hasta las rodillas Las manos Las manos Y el rostro descubiertos Hasta podías ver El cabello Cano Muy claro Largo Y los brazos Relajados Ambos lados Del cuerpo No estaba realmente De pie Estaba ligeramente Flotando Y se veía imponente Porque ya era alto Al lado de otros árboles Allí habían pinos Que son gigantes Pero otros pinos Más pequeños Era una imagen Realmente Impactante Y real O sea Increíble Y me dice Busca a Paola Harris Y bueno Paola esto ya lo he contado Muchas veces Te lo habrás contado También a ti Una cosa Yo la voy a buscar A Paola al campamento Y le digo Paola Está ocurriendo esto Se ha presentado Este ser Fue él De hecho Quien mentalmente Me dio las instrucciones Para invitarte Al contacto Programado Con estos avistamientos Pero ahora Es algo más O sea Que puedas tener Un contacto visual Con él Que lo puedas ver Oye Paola pensaba Richard Antes que continúes Porque este dato Es nuevo He escuchado tantas veces Esta historia Y siempre aparecen Detalles diferentes Que me impactan Porque tú comprenderás Que todos los escépticos Del contacto extraterrestre O al menos Que ponen en duda Que estas experiencias Sean reales O que tengan que ver Con seres que vienen De otras zonas del universo Cuando tú le comentas Que estuve frente Con seres extraterrestres Realmente Entran en una contradicción Como vital Están saltando Todos los parámetros De escepticismo Para La persona Decirte Estuvo frente A un individuo Que definitivamente Viene de otro lado Su biología Viene de otro lado Que puede estar Emparentada Genéticamente Entonces cuando dices Estuve frente A un extraterrestre A un individuo Que parece A una persona Pero no lo es O al menos Un ser humano Y este individuo La aparición De Antarell Hubiéramos Hubiésemos puesto En riesgo El contacto El contacto En general Archivos Bien Yajbalé Sobre lo que vio Paola El contacto Fue real Pero decir Y este ser Antarell Es una entidad De aspecto humano Que forma parte De una civilización Extraterrestre Ahí Yajbalé Deja de escuchar Fíjate que El sistema Alfa Centauri O sea No sé si es un sesgo No sé si está Muy decepcionado Por tantos Desengaños Que hubo Y hay En el contactismo Y Aquí lo importante Es que hubo Un fenómeno real Y hablaba Con Jack Valé Y con Paola Harris Tuvimos una conferencia Zoom Que de hecho Con la anuencia De ambos Compartí En mi reciente Congreso internacional En Capilla del Monte Por el caso De Trinity La primera Prueba nuclear Que se hizo En julio De 1945 Y días después A pocos kilómetros Cae Un objeto desconocido Y unos niños Entre ellos José Padilla Que hoy es un anciano Se acercan Al lugar del impacto Del objeto desconocido Y encuentran Unas criaturas Humanoides pequeñas Que estaban chillando De dolor Que están quemando En el ovni estrellado Y yo también le pregunté A Valé ¿Y él también está mintiendo? No, no, no Nadie está mintiendo Los contactados No mienten Y yo le creo A José Padilla He's telling the truth Claro Pero Pero El origen El que ponen El origen O sea Entonces todo es un holograma El objeto que se estrelló Las autopsias a los seres Es que las hubo Trozos del objeto La piel de los seres Examinadas en laboratorio Hablo de otros casos De adrupción U otros casos De naves estrelladas Otros casos De UFO crash Ahora se me viene a mi cabeza Roswell Aztec, etcétera Todo eso fue un holograma De una inteligencia desconocida Que opera con otras creencias Y toma sustancia mental De nosotros Para crear un fantasma Bueno Yo creo de que hay Una múltiple Fuente del fenómeno Pero retomando el caso De Paola Harris En el 2014 Toda la información Toda la experiencia Todas las evidencias Y todo lo que vino después A mí Me tiene convencido De la procedencia extraterrestre De esa entidad Como lo que pasó El año siguiente En el 2015 Tanto en el cajón Del Maipo Como posteriormente En los Andes peruanos El 12 de abril De ese mismo año Cuando aparece En Huascarán Exactamente Y Vika Una entidad femenina Que nos entregó Una información Que le ha dado a conocer A nivel mundial Que parecía Sacada de una historia De ciencia ficción Como una continuación De Interstellar El famoso film De Chris Nolan Y se cumplió A rajatabla Eso está publicado En un libro En entrevistas Con varios medios De comunicación En artículos Mis exposiciones En varios congresos Y el 12 de abril El año siguiente 2016 Aparece Stephen Hawking El científico más importante Del mundo Diciendo lo mismo Una locura Entonces ¿Qué fue? Un holograma De la tierra Una inteligencia Desconocida Que jugó con mis creencias Y ver cómo reaccionábamos Con el pronunciamiento De un científico Que también señalaba Que teníamos que explorar Alfa Centauri Para encontrar una tierra 2 Y que solo nos quedaban 100 años Para tomar esa decisión Etcétera Etcétera Entonces Yo creo que hay que abrir Un poco más la mente Y entender Qué está pasando Detrás de este fenómeno Pero comprendo Porque no es una información Fácil de digerir Que quienes no estuvieron En Monteshasta Claro Se muestran escépticos Y además Añado Una cosa más Que no sé si en algún momento La he compartido públicamente Creo que le he citado Entre líneas En mi libro Tierra 2 Hubo un grupo De científicos Porque Habían varios Ufólogos Que me decían En vez de invitar A periodistas Del fenómeno Ombrio O investigadores Que pueden cometer Un sesgo Se pueden equivocar ¿Por qué no investigas ¿Por qué no Llevas A científicos Investigadores ¿No? A científicos Aquello de que Si son científicos Esos sí No pueden mentir Son académicos Tienen doctorados Son físicos Son astrónomos Ellos sí Si dicen que lo vieron Lo vieron Es lo que también llamamos La falacia de la autoridad Exacto Lo podemos explicar Pero bueno Inspira mayor credibilidad Y yo acepté Vino Un equipo de dos científicos Tres en realidad Pero dos Que tuvieron mayor contacto Conmigo Había tenido un accidente Y llegó como pudo A Monteshasta No se lo quería perder Tenía el brazo Enyesado Porque había tenido Un accidente Tiempo atrás De hecho No durmió En la tienda de campaña Se cortó No se entendió ¿Quién? Sí Te decía De que una mujer Había tenido un accidente Días antes Del encuentro En Shasta Tuvieron que Poner un yeso En el brazo Pero bueno Con su hija Pudo llegar a Shasta Creo que ella condujo El coche Y no se animó A dormir en una tienda De campaña Que es un poco Las prácticas de campo Que hacemos Sino dormir en el automóvil Y apareció en la noche Un ser de luz Que hasta llegó A apoyar sus manos Luminosas En el cristal del auto Sin dejar marcas Ni huellas Por cierto Pero al día siguiente La mujer estaba perfecta Se quitó hasta el yeso Y le mostraba A todo el mundo En Shasta Movía el brazo Miren, miren Estoy bien Me han sanado Me han sanado Y había llegado mal O sea ¿Se entienden? Entonces Estos científicos Me dijeron Nos hemos convencido De que algo está pasando Que esto es real Pero no digas Que estuvimos aquí Y yo respeté eso Pero Poco tiempo después Me invitaron A dar una conferencia En el instituto De ciencias no éticas De Edgar Mitchell Edgar Mitchell Entonces Yo soy un muy respetuoso Yo podría Romper pactos Y acuerdos Y para ganar Credibilidad Decir Estuve con fulano Mengano, sultano O ellos Me vinieron con nosotros Pero yo he respetado Sus acuerdos Porque todo a su tiempo ¿No? Exactamente Así que entiendo Las personas Que no participaron De esto Que se pongan escépticas Y también Supongo yo Tienen una idea Muy Requisitrante ¿No? Con los grupos De contacto Y las personas Que afirmamos Haber tenido Este tipo De experiencias Más aún Por mi pasado En el Perú ¿No? Por mi adolescencia Cuando era muchacho Y formé parte Durante muchos años De grupos de contacto Nima El grupo Rama Participaba también Con el IPRI De Carlos Paz Entonces Eso ha granjeado Para los escépticos Como una mala fama ¿No? Y si alguien Participó Es una locura ¿No? Es una locura Es un sesgo Sí Mira Richard Nos quedan De hecho Perdón Hay varios investigadores Muy conocidos En América Latina Incluyendo en Chile Que también estuvieron En el grupo Rama Claro Acabo de hablar No hay nada de malo O sea No hay nada de malo Uno pasó por muchas etapas Y está todo bien Y yo defiendo Que los contactos De los grupos En Perú Fueron reales Después podemos discutir La praxis De divulgación Las contradicciones En las que todos Incluyendo este humilde servidor Podemos haber incurrido Pero para eso Está el crecimiento ¿No? Para tratar de entender Mejor el fenómeno Pero los contactos Fueron y son reales Hace 10 minutos atrás Estaba hablando Con un buen amigo Chileno Yo diría Uno de los investigadores Del tema ufológico No lo voy a mencionar Muy buen amigo Estábamos hablando Justamente sobre Casio Frechip Y él fue parte Del grupo De la familia Paz Y claro Bueno No lo quiero mencionar Pero se ríe Hasta el día de hoy Y ya está bien Es parte Como dices tú Del crecimiento Nos quedan 3 minutos Que comprendan los amigos Que vamos a hacer un corte En algún momento Y vamos a volver Yo puedo dar fe De lo que tú estás contando Porque fui testigo El 2015 Y el 2016 En San Pedro Atacama Que es lo que me tocó A mí vivir Y de hecho Te recuerdas Que hicimos un artículo Junto De un rostro Que apareció En San Pedro Atacama Bastante extraño Una Otra anomalía No sé cómo calificarlo Pero prefiero No darle valoración Porque ese rostro Aparece a unos 3 metros De altura La persona que sacó La fotografía No la vio Yo estaba al lado De esa persona Cuando sacó la fotografía Fue justamente En un momento En que había mucha convulsión En el lugar Delante de nosotros Había una persona Una muy buena amiga Con su pareja Que ambos son muy buenos amigos Y ella estaba En un proceso Interno Sumamente impactante Es decir Los perros ladrando ¿Te recuerdas? Avistamientos En ese momento Sobre el lugar Haciendo flashes O sea Todo junto Y ahí pasó La foto Es que eso Es lo que más me impacta En las salidas A terreno Que hemos tenido Ricardo Porque el sábado pasado Aquí en el cajón del Maipo Salimos con un grupo De investigación Y hoy en día El festival de satélites En el cielo Es muy bonito Es tremendo Tremendo Hermoso Están por todos lados Los chinos Por otro lado Y los más La situación espacial internacional Cuando se ve Es hermosa La vimos A las 5.50 De la mañana Pasó por encima Hermosa Dorada Brillante Muy linda Tiene el tamaño De un estadio de fútbol Así que No, no Si es tremenda Y es muy bonito El espectáculo Sin embargo Cuando hemos estado Obviamente Yo soy testigo también Que tú mismo has dicho Eso es un satélite Tranquilos Es un satélite No se pasen rollos Como decimos acá en Chile Sin embargo Comienzan Algunas de esas figuras Que podrían ser satelitales A estacionarse Sobre el ozono Eso definitivamente No nos hacen los satélites Y eso a mí me impacta muchísimo De hecho En el encuentro Del 2019 Manuel Valdés Un muy buen amigo Ojalá que en algún momento Vea este video Se lo voy a mandar Lo grabó A una de esas imágenes Junto con Rob Prima No sé si te recuerdas Que estaba Así es Y en un momento Tiene un alto valor técnico Eso Porque era un objeto Estacionado A la hora Que estos seres Habían marcado Con mucha anticipación Y estuvo Bastante tiempo Y podías ubicarlo Entre qué estrellas estaba Esto se mandó a estudiar No había ningún Geoestacionario Geosíncrono Se habló Que era un globo sonda No hubo un globo sonda O sea No se encontró Explicación convencional Y lanzó 116 Pulsos de luz Que eso también Tiene una información Física del objeto Y sigue Sin explicación Es que Manuel Se aburrió de grabar Se aburrió Nosotros habíamos ido Muchas veces Al cajón del maipo Que en Chile Y habíamos grabado Satélites por todos lados Con él y otros grupos Pero él me dice Pablo Yo llevo tantos años Yendo al cajón del maipo Nunca había grabado Algo así Al final me aburrí Desde un momento Y ya Me cansé Y seguí grabando Otras cosas Porque el objeto Se mantuvo ahí En realidad Por mucho tiempo Bueno Se nos va a cortar Y Hacemos el corte Y seguimos En la segunda tanda Ya Estamos de vuelta Por fin Richard Mira Sé que estábamos Compartiendo Las experiencias Que Lo de Paola Lo que le he tocado vivir Me tocó ser testigo Incluso de algunas de esas Y ahora me gustaría Que conversáramos Un poco De la actualidad De Ricardo González El libro que están lanzando Que lanzaste hace poco Si no me equivoco Estera 2 Y también Me gustaría ver Las actividades Que tienen Para este 2023 ¿Se lo puede contar Un poco? Sí Bueno Sigo escribiendo Trabajando Tratando de Divulgar Las experiencias Que seguimos Manteniendo En este camino Maravilloso Y combinándolas Como siempre Lo he hecho En mi caso Con las investigaciones Sé que eso Desconcierta a muchos Porque para algunos Soy un Investigador Que tuvo contacto Y para otros Soy un contactado Que investiga Trato De estar En ese camino Del medio Que es muy difícil Así es Porque también Podemos cometer Un sesgo Al estar Imbuidos En estas experiencias Pero al mismo tiempo Las vemos Desde dentro Y no Desde la especulación De afuera Que para algunos Te brinda Mayor objetividad Pero también Te aleja De la realidad Del fenómeno Es muy complejo Pero fruto De todo esto Que he investigado Que estoy viviendo Lo que charlamos Trato de darlo a conocer Continuamente Estoy viajando Participo De congresos De conferencias Como ha sido La Tónica Durante tantas décadas Y he publicado 21 libros Que han sido traducidos A varios idiomas Los últimos Que se han dado a conocer Son Tierra 2 Publicado por Editorial Planeta Con su soy Acuari En toda América Latina También se encuentra en Chile En este libro Rescato Lo que ya Había adelantado En los extraterrestres Del planeta Apu Y en el Arca Con nuevos datos Otras informaciones Que estén contenidas En un solo libro Que ha sido Realmente revelador Que fue Un éxito editorial En su versión digital Primero se lanzó En España Con el sello Luciérnaga También de Planeta Y producto De eso Pues se ha publicado También físicamente Ahora con Acuari Que es otro sello De Editorial Planeta Pero también Hemos republicado Protocolos de Contacto Con Tercer Acto En Editorial de Brasil Tanto en portugués Como en español Que ha sido un libro Muy bien recibido Porque desmenuza Desde dentro Como te decía Las experiencias Los acercamientos Con una perspectiva De investigación Que pueda llegar Al público Interesado en estos temas Incluso a otros investigadores ¿No? Sin ser un libro Demasiado abultado Ni técnico Que nació así Pero luego Recapacité Y traté De que vaya Al punto Y poder difundirlo Y ahora mismo Estoy en redacción Para publicar Mi libro Número 22 Que sería El Vórtice También con Tercer Acto En Editorial Que va a salir En abril De este año En donde Sintetizo Todas las Experiencias E investigaciones Del Uritorco ¿No? Ya había publicado Varios libros Son los misterios De Capilla del Monte El Uritorco Sobre Talampaya También un libro Bastante polémico Como fue Las enseñanzas De Erz Que es el nombre Que suena pomposo Muy nueva era Pero es con el que Se describe A una supuesta Ciudad subterránea O Un vórtice O otra realidad Que Está pululando De alguna forma En todas estas Zonas especiales En torno al Uritorco Como los Terrones Ongamira Cuchilorral Los Bogotes Todos han estado aquí Pero estos libros Ya no se editan más La trilogía Que publiqué Estos años Así que estoy Uniendo toda esa información Con nuevas Investigaciones También Que Nos van a llevar Al Cusco Nos van a llevar Al chamanismo Andino Nos van a conectar Con La teoría De los seques Con los nodos De fuerza De una perspectiva Diferente Y no exactamente Nueva era Que ha sido La imposición De las últimas Informaciones Rescatando Pues esos datos El vórtice Si bien es cierto Tiene su base En el Cerro Oritorco Va mucho más allá Y creo que va a ser Un libro Muy importante Para entender El contactismo Y de que No todas las experiencias Son con seres Extraterrestres Como lo entendemos Ya lo explicábamos Minutos atrás En esta entrevista En esta charla Sino también Con seres de luz Con seres de luz Que en Monteshasta Los indios Mordos Llamaban Los Wugas O mis ancestros En el Perú Los Nyaupamachu O los Huamani O en código contactista Irdin Los Arimanay Entonces Que tienen una jerarquía Para compartir información También conocida Como los Uma Que se dice en Quechua Que significa Los que tienen liderazgo Uma es como cabeza Y aquí también Muchos de los seres Que se han manifestado Sus denominaciones Terminan en esa palabra Quechua Curiosamente Si Sikuma Huatuma Maikuma Saruma No por casualidad No todos Pero la mayoría Es muy interesante Bueno Todas En este libro El Vórtice Que reitero Va a salir En abril Del 2023 Y de ahí por lo demás Pues Tenemos varios viajes De investigación Que nos van a llevar A diferentes puntos En el mundo Y como todos los años Volveremos al Pirineo Español Estaremos en Monte Shasta Vamos a visitar Después de varios años Atacama En un viaje muy reducido Que sé que el cupo Se completó En un santiamén Así es Pero va a ser para mí Maravilloso Reunirme otra vez allí En ese lugar en Chile Eso se viene pronto Ahora en marzo Si no me equivoco Se viene muy pronto Va a ser en marzo Antes incluso aquí En Capilla del Monte El sábado 18 de febrero Con el auspicio De la Municipalidad De Capilla del Monte De turismo Voy a ofrecer Una conferencia En las mismísimas faldas Del Cerro Ritorco Oh wow Prácticas de concentración De meditación Que hemos aprendido En la experiencia De contacto Un evento Totalmente abierto Y gratuito Para la gente Que justamente Es un fin de semana De carnaval Así que va a ser tremendo Bueno Tan hermoso Que es Capilla En el 2017 Para el primer congreso Que organizamos En noviembre Si no me equivoco Fue ese año Lo conocí Es un lugar maravilloso Justamente Hasta hace poco Conversábamos Con otro amigo Que es de Buenos Aires En un grupo De sellos Te recuerdas Esta aplicación Que es como Wokitoki Y él hablaba Que él viajaba Desde Buenos Aires A Capilla por tierra Conducía su vehículo Debería Me dice Yo debería llegar Realmente Destruido Muy cansado Pero cuando me bajo En Capilla No me pasa eso Me gusta la ciencia Soy escéptico En muchos aspectos Pero tengo que admitir Que ahí me pasa algo Que no me canso Me siento bien Es verdad Es verdad Mira Hay muchos Investigadores Que se consideran escépticos Con los que yo tengo Más afinidad De lo que ellos creen O sea Yo estoy No me considero Una persona detractora A estos temas Ni mucho menos Porque los he vivido Y todos conocen Mi trabajo Soy un testigo De contacto Puedo ser yo El enemigo número uno De los escépticos Recasitrantes Pero aunque parezca Una contradicción Yo estoy más cerca A ellos Y a sus trabajos Y a sus puntos de vista Que A los Representantes Más rocambolescos De la New Age O sea Lo ideal sería Lo ideal sería Romper los muros Que hay entre nosotros Y construir puentes Eso sería lo ideal Así podríamos entender Mejor este fenómeno Pero bueno Te decía A la sazón De lo que comentabas Que Conozco casos De periodistas Investigadores Escépticos Que detestan Todo este tema De los ovnis De los contactados De capilla del monte Pero vienen Una y otra vez Aquí Sacan fotos Con el Luritorco Fotos con el extraterrestre La calle Está echada Que lindo capilla Que linda atmósfera Obviamente Cualquier palabra Que aluda A lo misterioso No van a decir Que linda energía Que sensación No van a decir eso O la vibra O la frecuencia Olvídate Esos son términos Pues apócrifos O sea Realmente Anatemas Más bien Qué lindo el paisaje El aire de los árboles De la guaribay Del orcomoye Como si no quise Árboles en Buenos Aires En japonés Bueno Tiene algo especial Esta zona Realmente Después podemos discutir Por qué Si es su obra De misterio Su magia Si hay alguna explicación Racional Que no la encontramos Vinculada con su formación Su orografía Su falla sísmica La falla de Punilla Las tormentas que se dan aquí Que son de las más importantes Del mundo Me consta Me tocó Bueno Cuando tú llegaste Para ser exacto El 9 de diciembre Día del congreso Llegaste en medio De una tormenta Hablando mal y pronto Como dicen los españoles De la hostia O sea Una tormenta Pero peligrosa Y estabas conduciendo Por el camino del cuadrado Para llegar acá Terrible Yo pensé que se iba a romper El auto El palabrisa Iba a explotar En mil pedazos No Terrible Nunca había vivido Los rayos pegaban A 100 metros Del auto Yo he vivido Tormentas importantes En Estados Unidos Hay zonas Hay zonas de la costa Oeste de Estados Unidos Donde también hay tormentas Importantes Hubo una tormenta Anómala En el desierto De Gobi Que fue una de las Más salvajes Que he vivido Ni hablar En las expediciones De la selva Amazónica En reiteradas Expediciones Que he hecho Pero bueno En fin Amén de lugares Las cosas que yo he visto En las tormentas De acá La forma Como se distribuyen Los rayos Que quedan Muchos instantes En el cielo Horizontales Multicolores O sea Es un fenómeno Natural ¿Vale? Pero El proyecto Relámpago De la NASA Investigó De que estas tormentas De aquí Generaban una gran cantidad De antimateria ¿Vale? Entonces Fue una tormenta Severa Impresionante Un escándalo Lo que te tocó Sabes Fue un gran Preludio Para nuestro Congreso Sí Sí me recuerdo Estuvo Juan José Benítez Fabio Selva El lindo Histórico Maravilloso Siguiendo Este hilo Conductor Y justamente En este evento El congreso Que pasó ahora En el 2022 Fue en diciembre También Si no me equivoco Y Estuvo ahí Paola Como expositora Que estuvo acá Unos días después En Santiago Y también Hubo otros Expositores ¿Nos puedes contar Un poco De lo que pasó ahí? Sí En realidad El congreso Inicialmente Lo íbamos a hacer En diciembre De 2022 Pero lo movimos Y lo hicimos En enero Ah en enero Perdón Pero sí Hace poco El 7 de enero Y fue extraordinario En el auditorio Más las conferencias De Jorge Luis De Jorge Luis Que es un periodista Dramaturgo Y productor Y productor De grandes programas De televisión Para History Channel Alíngenas ancestrales Contacto extraterrestre Inexplicable Latinoamérica Una conferencia Muy interesante Sobre Por qué los dioses Son extraterrestres Pero no como suena El título pomposo Sino de acuerdo A las mitologías Americanas Él explicó Otras cosas Una perspectiva Muy sensata El poder del mito La paraidolia Un montón de cosas Sin negar Cualquier otra posibilidad Pero hizo Una presentación Extraordinaria Como la que también Llevó a cabo Gabriela Decal Una gran investigadora Sobre las profecías De Parravicini También sobre El fenómeno OVNI Una conferencia brillante Con datos inéditos También Gerardo Lemos Neto Que es el legado De Chico Javier Es decir Que en este congreso Unimos Al Nostradamus de América Como le llamaba Fabio Serpa A Parravicini Con el gran Sensitivo Espírita O canalizador Muy conocido Muy polémico Chico Javier Claro Muchas obras Con mucha información Realmente extraordinaria Una gran referencia De Sudamérica Bueno Esas dos informaciones Esas dos vertientes Se discutieron Con Decal Y con Lemos Neto En el congreso Esto fue único Por primera vez En Sudamérica Y bueno Ni hablar Pues Paola Harris De una conferencia Muy muy buena Yo la conozco Paola varios años Es una gran investigadora He estado con ella En varias conferencias Hemos dado charlas juntos La he escuchado En congresos En Nevada En Los Ángeles Y en mi opinión En mi opinión Siempre ha sido Una gran conferencista Pero su desertación En Capilla del Monte Fue una barbaridad Fue tremenda Fue tremenda Hablando sobre Los casos De contacto extraterrestre Con seres de aspecto humano Sí Incluso Sin menospreciar Sin menospreciar Casos Que el típico Investigador OVNI Ya los tiene En el cajón De los archivos Fraudulentos ¿No? Que considera Imposibles Adansky Van Tassel Howard Menger Etcétera Etcétera O Siracusa En Italia O Mayer En Suiza Los comparó Con French En Chile Con el caso De los sapunianos En Perú Lo que le pasó Paola conmigo Que se yo Con Mauricio Cavallo En Italia Con el caso Pescara Gaspar de Lama Y compañía Bueno Una batería de datos Que cuando los ves Todos juntos Con hilo conductor Además que todas Estas investigaciones Fueron de campo ¿No? ¿Vale? En los lugares Donde ocurrieron Estas experiencias Hablando con los Sobrevivientes De estos contactos O con los hijos De los contactados Porque algunos Ya fallecieron Eran contactados De los 40 A los 50 Y los protagonistas Vivos Y realmente Fue impresionante ¿No? Yo también Di una conferencia En el Congreso Y fui De hecho El moderador El anfitrión Del Congreso Fue una linda Experiencia Que nos hizo Cerrar una etapa Habíamos planeado Hacer tres congresos Con estas características Y en estos Congresos Quería homenajear A mis tres Grandes amigos Y referentes De la investigación Fabio Serpa JJ Benítez Y Paola Harris Y lo logramos Se cumplió Se cumplió Los tres estuvieron aquí Acompañados De otros grandes Investigadores Los tres estuvieron aquí Y los tres En su momento En Capilla del Monte Fueron distinguidos Como huésped Ilustres Así que Maravilloso Misión cumplida Misión cumplida Ella estuvo Como te comentaba acá Y está fascinada Con el caso Friendship Ella siente que Sí Totalmente El caso de Pescara Con el caso Amicicia Que en el fondo Friendship Amicicia Y amistad Son la misma palabra Entre idiomas Y en esa oportunidad Nos reunimos Con Octavio Ortiz Que es Uno de los Testigos originales Vivos Que queda acá Octavio va a cumplir Casi 80 años Pero él es una persona Encantadora Tiene un carisma Un ángel Yo la verdad Que lo quiero mucho Porque hace ya unos 10 años Que somos amigos Y nos juntamos Con él Y me tocó En un momento Estar presenciando Algo que para mí Es histórico Escuchar a Paola Ella era un observador Trataba de traducir Lo que ella dice Para que Octavio Lo entendiera Luego lo que decía Octavio Para traducírselo a ella Pero la conexión Era casi como Una conexión De fascinación Entre ambos Estaba ahí Todo el mundo Que eran como Las 6 personas Escuchándolo A los dos conversar Yo era solamente Un mero Nexo Era una cosa fascinante Y ella tiene Mucha información Sobre el caso Amicicia Conoció otros aspectos Que Stefano Brecha En su momento No reveló Desde la fuente Tengo todos los archivos Las fotografías El material Exactamente Ahora ha sido Muy generosa Conmigo Al darme todo Ese material Es decir Imagínate Tú tienes más Incluso acceso A cosas que ella Tiene con respecto A ese caso Y Gaspar de Lama Yo le decía Octavio es como El Gaspar de Lama Chileno Totalmente Totalmente No lo conozco En persona Don Octavio Tuve un breve intercambio A través tuyo Si mal no recuerdo Porque tenía la intención De invitarlo Exacto A uno de nuestros congresos Cuenta Incluso antes Del episodio De Vlado Capetanovic Hermoso Perandi Las características Fisonómicas De estos seres O como se presentaban Sus mensajes Etcétera Le recordaba A Gaspar de Lama Lo que ellos Habían enviado en Pescara Yo estuve en Pescara De una conferencia De una conferencia O sea Todo esto también Por culpa De Paola Harris Que como te decía Fue muy generosa Entregarme Fotografías Material Libros Archivos Para que yo me pudiese Documentar Sobre estos casos Y luego estuve En esos lugares Y eso es lo bueno De Paola Que Paola es generosa Y ella sabe Que Las investigaciones No pueden quedar Inconclusas Y lo mismo hago yo A pesar que soy Una persona Más joven Paola está caminando A los 80 años De una conferencia Fantástica Te cuento una anécdota Que la gente Lo va a ver ahora En Youtube Pero Paola Cuando iba a dar Su conferencia Yo había hablado Con mi staff Para que le pongan Una silla Un sillón Hay muchos Conferencistas Que incluso ya De mi edad Que yo tengo 48 años No quieren andar de pie Una hora y media Dos horas Y se sientan En un banco O se sientan Donde pueden Sí, sí, claro Lo vas a notar En la mayoría De los congresos Es así Yo todavía Soy un hombre Relativamente joven Prefiero hablar de pie Y bueno Y le pide al staff Que le pusieran un sillón Oh, le salió La parte italiana Paola Paola me dice De ninguna manera Soy una profesional Y mientras yo pueda Estar de pie Voy a hablar Con el público De pie Y estábamos atentos ¿No? Por si se agotaba Brillante Dos Casi dos horas De pie Una hora y 45 Minutos Increíble O sea, realmente Es para Para aplaudirla Había personas Que Que me decían En Argentina Paola tiene la edad De mi abuela Y mi abuela Está tejiendo O está mirando Novelas en la televisión Y esta mujer Y esta mujer estaba Dando una conferencia Para más de 300 personas Hablando de Y sigue viajando Y sigue investigando Y tomó un vuelo Desde los Estados Unidos Bueno Por eso te digo Todo esto ha sido maravilloso ¿No? Y Paola Y su investigación Por el caso Friendship Y por su necesidad De transferir ¿No? Transferir Los datos Para que no queden Conclusos Que como te decía Yo mismo trato De hacer eso Si conozco Investigadores jóvenes Porque nadie sabe Cuánto tiempo Vamos a estar aquí Y las puertas Que has abierto Las cosas Que estás investigando Si pueden quedar En el aire Entonces es importante Y siempre se lo digo A los investigadores jóvenes O los testigos de contacto De que lleven Cuadernos de campo Que archiven la información En documentos digitales Que ahora Estamos en esta época ¿No? En discos duros O en la nube O en lo que sea Sus fotografías De forma ordenada Porque esa información Que más allá De nuestra existencia física En algún momento Puede servir a otro ¿No? Exacto Sí Yo estoy totalmente de acuerdo Me ha costado muchísimo Empezar a escribir Un par de libros Que estoy escribiendo Y tú lo sabes Ya te he compartido Algún material Pero espero algún día Ya no soy tan joven Efectivamente Ya llegué a los 50 Medios siglos Y que Espero hacerlo rápido Se ha demorado bastante Pero uno de esos libros Se trata justamente Sobre el friendship Me tocó vivir la experiencia Es más Te voy a contar algo Que me pasó este fin de semana Lo van a escuchar Los amigos de acá El único caso Te voy a hablar un poco Tú sabes que yo tengo Una carrera médica El adenocarcinoma pulmonar Que es un cáncer pulmonar No tiene cura Lamentablemente Entonces cuando la persona Es diagnosticada Con esta enfermedad Solamente se pueden hacer Tratamientos paliativos Esperando el momento De la partida Sin embargo El único caso Que yo había conocido Que había tenido cura Era el de Ernesto De la Fuente Ganderillas Que es el principal Activo del caso French Y él habría sido Curado en French Trató de explicar Me lo explicó a mí Personalmente Porque yo viajé Al lugar donde él estaba Meses antes que él falleciera Que fallece en noviembre Del 2019 Y me explicó Todo un proceso Muy interesante Porque a mí me interesaba Desde ese punto de vista Y este fin de semana En una erigidia Conocí a un joven De 32 años Que no tiene idea Del caso French No tiene idea Le gustan los ovnis Le gusta el cielo Y todo Pero él tuvo Adenocarcinoma pulmonar De células blandas Que así se llama Él tiene 32 años Y lo tuvo Cuando tenía 24 Le dieron 6 meses de vida ¿De joven? Claro Y le dije ¿Pero qué edad tienes ahora? 32 ¿Y por qué estás acá? Bueno ¿Hiciste quimioterapia? La verdad es que no Me dice ¿Y te puedo preguntar algo? Tuviste alguna experiencia Relacionada con el tema Extraterrestre Y ahí él se quedó Un poco callado Porque estaba muy tímido Lo venía conociendo Y me dice Que sí Que en ese proceso En esos 6 meses Que le dieron de vida Tuvo unos sueños Y durante 3 días Seguido soñó Que lo llevaban En una nave Lo acostaban en una camilla Unos tipos rubios altos Y le hacían Casi como imposición de manos Al estilo Reiki Y después de eso Comenzó a sentirse bien A los 6 meses Cuando ya deberían estar Por morirse Porque no se hizo tratamiento Alguno Llega al médico Donde tiene todos los antecedentes Hasta el día de hoy Porque esto ocurrió hace pocos años Y el médico le dice Estás mejor ¿Qué te estás haciendo? No, nada No, esto está muy raro Quizás fuiste mal diagnosticado Y al año Cuando ya debería estar muerto Por estadística El tipo le dijeron Ya estás limpio No tienes nada No sabemos qué pasó Entonces consultó a 3 Porque el primero le dijo Esto es raro Te diagnosticaron mal Y ahí le mostró Dos diagnósticos distintos De dos médicos Y el segundo le dijo lo mismo Y el tercero le dijo En realidad no tengo explicación A nadie le comentó Lo que te estoy comentando a ti Obviamente Pero ese es un segundo caso Que yo conozco Y obviamente tengo el dato Y todo Vamos a profundizarlo Porque está muy interesante Extraordinario Sí Hay muchos casos Semejantes en el contactismo Que no tienen explicación convencional Decuraciones extraordinarias Y el caso Friendship en Chile Es por excelencia Uno de los grandes referentes De estas sanaciones inexplicables ¿No? Sí Qué bueno que publiques Un nuevo material sobre esto Ese caso está muy bueno Yo pretendo terminar Con ese caso Y otro caso Que ya lo conoce Una persona del norte Que habla De una supuesta comunidad Que hay allá Y lo sigo investigando Hasta el día de hoy Está muy interesante De hecho no sería El único testigo Conocir a otra persona Que no lo conocen Que conocerían el caso Así que Se abrió el abanico Está muy interesante Quería conocer Tu opinión sobre la Friendship Ya me la diste Y sobre misichas Que son casos para mí Que están cercanos Como de experiencias De acercamiento De los amigos de arriba Hacia distintos grupos humanos Y experiencias positivas Que es lo que Paola Efectivamente dice Como que en Estados Unidos Están preocupados De las abducciones Básicamente Bueno El caso de Amichesia Yo ya lo conocía No lo había investigado Y el de Friendship También Por mis viajes a Chile Una de las primeras personas Que me habló de ese caso Fue Camilo Valdivieso Lo recuerdo muy bien Y en esa época Se hablaba Muchísimo No solo sobre la hipótesis Estraterrestres Sino también De un experimento De humanos En una isla Que era artificial Supuestamente O que tenía la capacidad De camuflarse Hasta la asociaron Con una migración De científicos De Alemania nazis Hubo muchas Muchas interpretaciones En ese entonces Recuerdo también Las investigaciones De mi amigo Giuseppe Ijarro Investigador Catalán Con el que de hecho Vamos a estar ahora Con Lorenzo Fernández Bueno Con Jesús Callejo Con otros grandes periodistas Investigadores españoles En el Congreso Más Allá Que se hace en Murcia En el Teatro de Murcia Ijarro ya había hablado También mucho de Friendship Así que yo tenía Unas referencias Sobre todo Mis viajes a Chile Sabía también Lo de Michizia Yo había viajado También bastante a Italia A ofrecer conferencias Pero quien puso Una vez más Las cerezas sobre la torta Fue Paola Harris Porque Paola Harris Creo que es una De las investigadoras Mejor relacionadas Que he conocido Conoce a todo el mundo Y todo el mundo la quiere Entonces Que es un detalle No menor la investigación Porque tú puedes Ser un investigador Muy avesado Muy sagaz Pero si no te quieren Te cierran puertas Y a Paola La adora todo el mundo Entonces le abren los archivos Los testigos Le invitan a la casa Sí Y Paola puso los puntos Sobre las ideas Y yo me convencí Y como te lo dije En su momento Que lo que me había ocurrido A mí Y a tantos otros testigos En el Perú Con estos seres De aspecto humano Tienen similitudes Que me llaman mucho La atención Con lo de Friendship Y con lo de Amicicia Incluso su génesis Que es un detalle Que también estaba Explorando en Chile Que si bien es cierto El caso Friendship Explota En los medios En los años 80 Tiene raíces Mucho más antiguas Mucho más antiguas Por eso La hipótesis nazi Porque dicen Que esto explota En plena Guerra Fría A inicios O sea La primera mitad De la década De los años 50 Si es que estas informaciones Son auténticas ¿No? Y es la misma época De los contactos En Ancash En el Perú Con los sapuñanos Y también lo que pasó En Pescara Con los italianos No creo pues Que esto sea Fruto de un accidente Creo que hay un plan Y si es un plan ¿De quién? ¿Qué perseguían? ¿Y por qué ese mensaje De los sapuñanos De la compasión De la amistad Del todo por los demás Como decía Hablado Capetanovi Y en Chile Hablaban de amistad En inglés Friendship ¿No? Como también El caso Amicixia Que como bien dijiste Significa lo mismo Amistad Para mí está todo relacionado Exactamente como No lo sé Es un tema Que seguimos De grande Mira hay un dato Como ya te dije Hay tres casos Que yo sigo Y trato de De profundizar Tu caso Que me parece muy interesante Porque efectivamente Los sapuñanos Como Como que estuvieron unidos Por algún hilo conductor Que no sabemos cuál Más allá de su aspecto físico Estilo nórdico Con el caso Friendship Que también describe a seres así Y el caso de Claudio No hay que olvidarlo Porque Claudio Describe una experiencia En el 97 Cuando él le pregunta A estos individuos Él menciona A Irenco Irenco Exactamente Cuando Claudio describe Estas personas Tienen la misma descripción De Que estábamos hablando De Antarell O de otros individuos Que vendrían Del mismo colectivo Y en el caso De Friendship también Porque son De aspecto nórdico Pero hay algo Que me llama la atención Cuando Ernesto de la Fuente Le pregunta A Ariel Directamente ¿Quiénes son ellos? Ellos le dicen Que son servidores De los servidores Del Señor Todo asociado mucho A la religión Y bien cristianizado ¿No? Llevado a la religión clásica De cristianismo En América Latina Y cuando Claudio Paster Consulta directamente A este individuo Irenco Que él lo describe Como un rubio alto Muy grande Que le transmite Mucha paz Él lo asocia A casa A un ángel Él le dice Que ellos Son servidores Del Señor Utilizan Una frase Muy cercana Entonces Pareciera Efectivamente Como tú dices Que hay cercanía Entre los casos A mí me parece Fascinante Al menos Desde ese punto Bueno En el contactismo De hecho Hay un artículo Que he publicado Recientemente Sobre el Congreso Más allá De las similitudes De Friendship A Michixia Y El caso Puniano En el Perú En el contactismo En general Y esto va más allá De los conceptos religiosos Y de la impronta Que ha dejado La religión En América Latina Como si sea referencia La persona de Jesús O una jerarquía Espiritual Que los humanos Llamamos Dios Sea lo que sea Parece que organiza A criaturas vivientes En un plan mayor Y esto ha generado Los más encarnizados Debates en la ufología Pero está presente Recuerdo que Leemos Neto En este congreso Afirmaba de que Chico Javier Tuvo contacto Con seres de aspecto humano Con esta característica Nórdica Que obviamente Hay diferentes apariencias ¿No? Y que uno de estos seres Tenga No sé Una característica determinada No necesariamente Sinónimo De las intenciones Que tiene Porque son muchas Las apariencias Y estas apariencias También pueden mutar De pronto Para adaptarse A nuestra realidad O nuestros arquetipos O nuestros Pero al final Se tuvo Un contacto Y también También le hablaron De Jesús Como una jerarquía Muy importante Como lo he hablado En mi casa Con Con Juanjo Con JJ Benítez ¿No? Una opinión Que todos conocen De Juanjo Con sus libros Caballo de Troya ¿No? ¿Quién es Jesús Para ti? Le decía Juanjo Y él sin que se Moviera un pelo Me decía Es la máxima jerarquía De esta galaxia Es tu jefe Y mi jefe Y el jefe Es de ellos ¿No? Entonces Tendríamos que preguntarnos Si Ariel Cuando se refería A que son servidores Los servidores del Señor ¿Quién es el Señor? ¿Es un concepto Simbólico De la inteligencia cósmica De Dios De una fuerza Que agrupa A mundos Y civilizaciones En este multiverso ¿O se refería A una jerarquía En particular Que está conectada De alguna manera Con esta idea De Dios Que podría ser Un enviado Como Jesús El enviado De los espíritus Y todo esto Es extraordinario También pasó En su momento En el grupo Rama Que se hablaba De Jesús Como una jerarquía Y que los Extraterrestres En contacto Con los miembros De este grupo Que se presentaban Como orientadores Mentores O guías Servían también A esa jerarquía O a ese Señor Y esto ha llevado Y esto es lo delicado ¿No? O sea La información Puede ser genuina En el fondo O sea Puede ser auténtica Y yo creo Y estoy convencido O sea No solo estoy convencido De acá Sí Es auténtica Pero La manera Como la presentas O la manera Como la vas desarrollando En el tiempo Te tropezás Un poquito Y terminas En un comportamiento Sectario Casi religioso Un culto platillista O sea La línea Es muy delgada Pero no quiere decir Que el otro Sea falso Pasó también Mira Puedo poner mil ejemplos Ahora Como el contactismo Norteamericano O sea El caso De Dorothy Martin Es perfecto O sea Habla de eso Sister Tidra Sister Tidra La hermana Tidra O sea Mezcló Que tuvieron contacto Real con algo En un principio Y luego esto Se fue transformando En una secta O sea El libro Cuando las profecías Fallan Lo dibuja perfectamente ¿Vale? Y toda la información De Tidra Con Jesús Como jerarquía Sananda Como lo llamaban Realmente Todo esto salpicado De la teosofía Y conocimientos esotéricos Tiene su Su campo de cultivo En el Perú Y en América Latina O sea Y eso Terminó Afectando El desarrollo Para bien Y para mal Con luces y sombras En los grupos De contacto De toda Sudamérica Diría yo Entonces Si Para mí Hay algo en común Lo que estás mencionando Lo de Friendship Lo que pasaron Con otros contactados En Chile Y otras partes del mundo Con una base real Pero con el tiempo Esto se va volviendo Religioso Se va Desgeversando Porque no encuentras Otra forma De interpretarlo Con tu paradigma De educación Bueno Lamentablemente Aquí en Chile Existen también Antecedentes De sectas Que partieron No quizás Del tema extraterrestre Pero sí Del tema religioso Y que terminaron En cosas tériles El camino del medio Me parece que es Lo que estaba Tú conversando Hace un tiempo atrás El más difícil Buscar el equilibrio Porque esto No es solo sentir No es solo pensar El corazón Hay que usar Un poco el cerebro El pensamiento crítico Para ir definiendo Creo yo Sin duda Sin duda Este es su camino Resbaladizo Y yo también Más allá de mis estudios Vinculados con la ufología Mis investigaciones Mis exploraciones Y lo que he vivido Y sigo experimentando En el contacto Yo he tenido Una formación profunda Esotérica De años En el Perú Y Yo he comprendido He comprendido Con Las cosas profundas Y contradicciones Que también puede haber En este mundo tan amplio De los estudios esotéricos Que No hay que dejar De analizar E interpretar Y pensar Y pensar No es dejar de sentir El pensamiento crítico Es muy importante En todos estos temas Porque son Resbaladizos No solo El fenómeno De los ovnis Y la hipótesis extraterrestre La telepatía Los misterios Del antiguo Egipto La proyección De la conciencia Los campos De fuerza De energía Que va más allá De lo que podemos medir Con detectores Electromagnéticos Y etc Energías no convencionales Que están vinculadas Con el mundo espiritual Los fenómenos paranormales Cosas que se Que se estudian Desde hace siglos O sea Escuelas de misterio O esotéricas Las se estudian Del siglo XVI De siglo XVII Y tienen pocas certezas Y esas pocas certezas Son las que se discuten En las logias Se discuten Y yo he pasado Décadas estudiando eso ¿No? Para también comprender Lo que me sucedió Con el contacto extraterrestre Y a pesar de todo eso Yo llegué a dos conclusiones Primero Que cada vez sabemos menos Como diría mi amigo Juanjo Nos vamos empobreciendo Pero allí está Pero allí está la clave En las preguntas Y segundo Que nunca Se debe Dejar de analizar No estoy de acuerdo Cuando se dice Deja la mente a un lado Y solo tienes que sentir En esencia Eso está bien Porque es El lenguaje del espíritu La brújula Que no falla Pero En estos ministerios Que estamos charlando ahora En esta charla Entrevista en YouTube Dejar todo Única Y exclusivamente A lo que Tú le llamas Sentir Que a veces Ni siquiera sabes Qué es lo que sientes Y puede ser Un sesgo Puede ser Un capricho Puede ser Cualquier cosa Esto es verdad Porque me resuena Lo que te resuena No es verdad Es lo que tú Consideras Que encaja contigo Pero no quiere decir Que sea verdad ¿Entiendes? Entonces Dejar huérfano Todo el proceso Del sentido común Es muy peligroso En estos temas Y lo digo yo Que me he equivocado Mucho Muchísimo En mis primeros años De contactismo De difusión Porque uno peca De vehemente De ingenuo Pero los años No pasan en manos Entonces No hay que dejar Además ¿Qué es pensar? No, pensar Es un proceso Cerebral Y qué sé yo Y eso va en contra Del sentimiento Del espíritu Un momentito Eso no es pensar Después podemos discutir Cómo se origina el pensamiento En muchas teorías Neurocientíficas Después podemos discutir Eso Pero la palabra pensar Significa Considerar un asunto Con detenimiento Exactamente Tan simple como eso Entonces Si el fenómeno Nos vamos a ir Y espero que te vaya bien Y nos vemos Ojalá en Chile Muchas gracias Por esta conversación Y saludos a Sol Espero que nos veamos pronto Un fuerte abrazo Amigo Y nos veremos pronto En Chile Y también un buen cariño Para toda la audiencia Nos vemos Chao Gracias Chao Chao Gracias por ver el video.